En el país de mí no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá Ay, qué miedo que me da En el país de mí no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para atrás Y no doy ninguno más Porque yo ya me olvidé Donde puse el otro pie